. Menchu. ¿Qué? Siéntate. ¿Qué? ¿Tu madre ya te ha soltado la correa? No, no ha hecho falta. Ya me la he soltado yo solo. Se han quedado ahí repartiéndose la tarta, pero es que yo no podía estar ni un minuto más en esa mesa después de ver cómo te ha tratado. Lo siento muchísimo, de verdad, ¿eh? Porque tendría que haber salido inmediatamente. Pero no sé, es que es como si tuviera demasiado interiorizada pues la autoridad que tiene mi madre, ¿sabes? Y el chantaje que me hace a veces y ya está bien. ¿Que ya está? Si es que igual yo tampoco tendría que haberme ido así, que bueno, pues que una madre es una madre. Ya, bueno, pues por eso te estaba buscando, Menchu. ¿Por qué? Pues porque mi madre va a seguir siendo mi madre, con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Pero tú y yo hemos decidido estar juntos, ¿no? Sí, pero no sé, no sé, Martínez. Es que igual tu madre tiene razón y te mereces, pues, es una banquera de cuscojales como Cristina. Sí, como Cristina. ¿No? Sí, sí, sí. O una... una gente de la Guardia Civil como la subteniente Torres o... no sé, o una... un streamer de Andorra. Ya, ¿has parado ya de decir profesiones? Pues... una ingeniera agrónoma yo creo que también te vendría muy bien. Menchu, que yo no quiero estar con ninguna ingeniera agrónoma, ni con ninguna streamer, ni Guardia Civil, ni ninguna banquera. Yo quiero estar contigo, Menchu. Con una limpiadora. Y ojo, con una futura graduada en turismo, ¿eh? Ya. ¿En tu madre qué le vas a decir? ¿Qué? Ya. ¿No? Mi madre me parece a mí que... que se va a tener que merendar un buen bocadillo de tranquilizante, porque le va a dar algo. ¿Por qué? Por esto, Menchu. No, no, no... Menchu... Carmen Arias Martín... ¿Me concederías el honor de ser mi esposa? ¿Verdad? No, 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 no. Amén.